Llega un evento único que nos muestra que Formosa es un pueblo que dialoga con el mundo. Japón en Formosa. Un diálogo entre pueblos. 26, 27 y 28 de agosto. Talleres y seminarios. Origami, Ikebana, Mokuanga, Sumie, Haiku, Bonsai, Ceremonia del Té, Kitsuke, Sianzu, Reiki, Terapias complementarias de salud, gestión sanitaria, innovaciones en educación especial, tecnología aplicada. Japón en Formosa. Un diálogo entre pueblos. 26, 27 y 28 de agosto. Predio Ferial Paseo Costanero Vuelta a Fermosa. Inscripción gratuita a todas las actividades. Invitan. Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés. Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Agencia de Desarrollo Empresarial. Ministerio de Turismo. Gobierno de la Provincia de Formosa. ¿Qué es esto? Verán. Verán. Marta. at.